¿Qué es la oposición de la justicia? Trabaja obviamente en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha determinado que esto es materia provincial, como nosotros lo veníamos diciendo. La conclusión de todo esto es que alguien decía la verdad y alguien mentía. A ver, esa conclusión sáquenla ustedes. ¿Quién decía la verdad y quién mentía? Porque nosotros decíamos que el ciudadano Sergio Uñá estaba habilitado para presentarse en las próximas elecciones. Si bien este fallo queda más porque seguro van a seguir ellos hintando el proceso. Es un muy buen primer paso porque va en línea con lo que nosotros decíamos que esto es materia provincial. que lo debe resolver el Tribunal Electoral Provincial y en el caso que no estén de acuerdo, que obviamente este es un recurso habilitado judicialmente, podrán apelarlo hacia la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. Para eliminar cualquier tipo de dudas, suspicacia y demás, ¿considera usted que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería expedirse al respecto? Yo he decidido, también revisen mis declaraciones para atrás, van a ver que cuando con las PASO no me fue bien en primera instancia, en primera instancia, perdón, en primera instancia, yo solamente dije que iba a respetar el fallo. Yo creo que la Corte tiene que hacer lo que tenga que hacer, que no es un ámbito que yo pueda predeterminarlo. Primero porque es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos integrantes no tengo ni la más mínima relación, los puedo conocer a algunos, a otros no, pero obviamente que desde San Juan... Además esos son temas centrales, no tienen nada que ver con el interior de la provincia y nosotros no tenemos ningún tipo de conexión al respecto. Conveniente, son activinícola, pero también están los familiares de aquellos que ocurrieron en este caso. Miren, el mundo está dividido en dos opiniones, muy focalizadas, muy definidas. Algunos opinan que el 0,5% que había en el país, algunos tienen 0,8%, era lo razonable, otros opinan que tiene que ser alcohol cero, porque en realidad lo que se está determinando no es que no se tome alcohol, es que no tomen alcohol aquellos que conducen. Pero los senadores han votado como ustedes saben que han votado y yo estoy en línea con la votación de cada uno de ellos, y uno de ellos es un senador de la oposición, con quien tengo excelente relación, que es Roberto Basualdo, pero que comparto como se ha expresado también. Vamos a estudiar los pasos a seguir, vamos a ver qué podemos hacer, que deje... Cuando se tratan de intereses y además intereses contrapuestos, es muy difícil encontrar equilibrio. Elecciones, deuda, la lista verde arrasó, la verdad, con todo en las elecciones que se llevó a cabo en el día de ayer. Recordamos que la lista verde obtuvo un total de...